Le has echado. He hecho lo que me pida. ¿De qué se trata? ¿De poner a prueba su amor? No. Ya en otra ocasión, cuando vino Victoria, estuviste a punto de perderlo. Mamá, no te metas en eso. No es mi intención hacerlo. ¿Sabes lo que opino de tu actitud? Se debe a tu vanidad. ¿Quieres seguirme? Claro que no. Procuro impedir que destroces tu vida. ¿Mi vida? ¿Qué clase de vida tendremos en el futuro? ¿Qué te parece una maravillosa vida llena de ternura y amor? No. Estoy atada a esta silla. Y haré lo imposible por dejarla. Pero si no lo consigo, lo afrontaré. ¡Sola! Procuraré llevar una vida más activa. Me pondré a trabajar. Puede que encuentre la felicidad. Pero Cruz no va a formar parte de eso. Todo tiene que ser a tu manera, ¿verdad, Iren? Quiero que lo comprendas, mamá. De verdad que sí. Cruz y yo teníamos nuestros sueños. Teníamos planes que realizar juntos. Como un ovario lleno de niños. Ahora ya no puede hacer realidad esos sueños. Cariño, puedes tener hijos. Los médicos me han dicho que no puedas ser madre. ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo podría cuidar de mi hijo? Serías una madre maravillosa. No habíamos de eso porque no va a sorprender. Muy bien. Dime una cosa. ¿Cómo vas a sentirte cuando destroces la vida de Cruz apartándolo de tu lado? Tú sabes cuánto le quiero. Pensé que lo sabría. No me explico cómo puedes quererlo y tratarlo de esta forma. Le quiero con toda mi alma y por eso no deseo que viva conmigo por compasión. Sé que él me quiere. Sé que jamás sería capaz de abandonarme. Pero no soporto que mi vida transcurra así. No puedo condenarle a eso.